Hemos colocado más de 100 atracciones recreativas y deportivas, vamos a estar ofreciendo con 40 peloteros inflables, 25 estaciones de carmes, 8 propuestas deportivas recreativas, un circuito de aventura, la gente de seguridad vial con los karting, 10 intervenciones artísticas culturales, 4 maquilladoras de artístico infantil, 6 malabaristas, un toro mecánico, el paseo de autobomba, el paseo de artesanos, las intervenciones del grupo todoterreno, así que bueno, vamos a tener una variedad, más o menos 150 personas son las que van a estar colaborando directamente ese día en las diferentes propuestas, en el armado, durante y luego el desarme de todo lo que es el Parque Ferreira. Un ingreso y un egreso, van a haber muchos colectivos también, que ahí Marci no lo, no sé si lo sorrayó o no lo planteó, vamos a tener propuestas también para que todo aquel que no pueda llegar al Parque Ferreira, van a haber colectivos, para que toda la gente que quiera ir lo pueda hacer también. Vamos a contar con la banda La Policía, con su formato de música popular, que es muy atractivo siempre, vamos a tener un espacio de danzas urbanas, de distintas escuelas de danza de Viedma que van a sumarse, y vamos a tener un cierre musical con el dúo Jesse y John. Bueno, como Marcelo ya mencionó, también vamos a tener un espacio que estamos coordinando con los docentes de cultura, un espacio, un rincón de arte, digamos, donde van a poder tener distintas propuestas, que van a estar coordinando los profes, así que también desde nuestra área estamos ahí colaborando en este gran día. Y en esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, ampliamos la propuesta de baños públicos porque van a estar abiertos en su totalidad los baños que tenemos en el albergue municipal, lo mismo el Club Uquimei, y la Asociación de Hockey también va a poner a disposición del equipo de prensa y de todos los que trabajamos en este evento, y por otro lado también empezar a hacer uso de una infraestructura pública que merece ser reconocida, primero conocida y después reconocida, porque hay mucha gente que no conoce, que no conoce el albergue, y me parece que también es una oportunidad para poder mostrar y conocer un poco más la infraestructura que empieza poco a poco a jerarquizar y a darle lo que el Parque Ferreira necesita, en pocos meses más tendremos seguramente los baños públicos que Cabeco está haciendo, consecuencia de un compromiso que hemos asumido mutuamente, tanto ellos como nosotros.